Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Animalidad. Hoy les ofrecemos una investigación sobre el suicidio animal. Ni me preguntes, parece que tu amigo recordó donde dejó el hueso enterrado. Te das cuenta que es un caso interesante, ¿no? Los perros se suicidan saltando al vacío sin ninguna causa aparente. ¿Recibo un mensaje de un contacto? ¿Un acontacto? ¿Es necesario tener que viajar para esto? Perros del Viento es un guión que yo recibí hace muchos años. Un guión que le había pasado a Hugo Grosso, que es el guionista y director de la película, a Gilda, que es mi mujer y que está en la película. Y yo, bueno, le pedí de curiosidad leerlo. Y cuando lo leí, le dije a Hugo, a quien conozco hace muchos años, tenemos, esta es la tercera película que hacemos juntos, hicimos también una serie. Lo conozco hace muchos años. Y cuando lo leí me gustó mucho el guión, me gustó mucho el disparador que tenía, contar esta historia que es real, no la historia de amor, sino la historia en la cual se basa como disparador para contar esta historia de amor, que es los perros que se suicidan en el Parque España en Rosario desde los años 90. Tomando como premisa ese puntapié inicial, Hugo construye un guión muy atractivo y empezamos a soñarlo hace más de 10 años, cuando mi hijo Lorenzo era muy chiquito. Siempre pienso que las películas, sobre todo las películas, ya tienen como un porcentaje bastante ganado cuando te eligen, o cuando quieren, o cuando te desean. Es porque han visto en uno algo, algún elemento, que tal vez a uno se le escapa. Tampoco yo voy a decir que no conozco mis propias herramientas, que las conozco porque actúo desde que soy muy chico, muy jovencito, entonces yo sé cuáles son mis recursos y qué es lo que ofrezco cuando me convocan. Pero las construcciones de los personajes no tienen que ver solamente con uno, no tienen solamente que ver con lo que uno piensa del personaje o cómo uno se dispone a la configuración de las escenas, a cómo va a abarcar esas escenas. No solamente tiene que ver con uno, porque eso sería una mirada muy individualista. Y el cine, nuestro arte en general, el arte de la actuación, está vinculado al otro, está vinculado a la relación con el otro y con los otros, con las otras. Está vinculado a cómo se construye una escena, se construye de manera colectiva. Una película tiene, casi te podría decir que los actores somos como el último, la última pieza de un mecanismo de relojería muy, muy, muy complejo. Tiene que funcionar todo muy aceitadamente para que suceda una película. Es casi un milagro hacer una película. Yo aspiro a que Perros del Viento sea una de estas películas que vuelvan a convocar a la gente al cine. Va a tener seguramente una repercusión buena porque la historia es bien atractiva. Partiendo de esa locura de que los perros se suicidan en el Parque España desde los años 90 en Rosario, contar este abismo que se produce en los seres humanos cuando tratamos de reencontrar el amor o de responder a algunas preguntas vinculadas a lo que son las relaciones amorosas, las relaciones profundamente amorosas. La película está todo el tiempo contándonos lo que es de alguna forma saltar al vacío, esta metáfora entre los perros que se tiran desde el barranco allá en Rosario con el abismo que nos produce indagar en nuestro interior para encontrar algunas respuestas a ese mismo vacío que los perros se lanzan buscando vaya uno a saber qué. Nunca lo sabremos con exactitud qué es lo que pasa y por qué los perros se suicidan más allá de que hay algunas teorías. Nunca lo sabremos con certeza, pero sí sabemos lo que nos pasa a los seres humanos cuando indagamos en nuestro interior y lo que sentimos cuando eso que queremos no lo tenemos del todo y nos pensamos de una manera que no es la que estamos atravesando. Este es un hombre que se ha autoexiliado en España y viene en busca de. Y ese en busca de me parece que hace una aventura que vale la pena volver a verla en una sala de cine oscura y con mucha gente.